... buscar una reforma judicial, por eso también era otra de las consignas que aparecía ayer en la marcha. Alfredo, la reforma judicial tiene protagonistas. Sí, tiene una protagonista, se llama Gustavo Vélez, que es una persona conocida para el mundo de la política, pero por el pasado, no por su actualidad. Es un secretario de Asuntos Estratégicos, que es un hombre bastante rimbombante y un perfil muy bajo. La verdad es que es una persona que no dio notas, no tiene una alta exposición y sale a ser como fusible del gobierno, sino que actúa más en las sombras. Algunos datos, tenemos una sección que se llama Las llaves de Alberto, quienes nos ven habitualmente conocen, y le vamos mostrando quiénes son las personas que manejan el poder dentro de esta mesa chica del presidente Alberto Fernández. Este es una clave como manejo del poder, realmente de una persona de la mesa chica real de Alberto Fernández, el cargo que tiene es el secretario de Asuntos Estratégicos. Está a cargo de, cruza sus funciones, cruzan todas las áreas, pero uno de los temas es el tema judicial. Recordamos que fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner, en un momento que no tenía perfil bajo. Digamos, te acordás, todos cuando renuncia en el programa hora clave, el programa top de la televisión, denunciando una side paralela, que hablaba, lo muestra una foto de Jaime Stiuso, fue un caso muy rimbombante. Y ya se había ido mal antes del gobierno de Menem, cuando había sido ministro de Interior. Ahí hubo una frase histórica, ¿cuál era la frase? El nido de víboras. Me voy de que este gobierno es un nido de víboras, denunciando una acción de acciones de corrupción, y lo cual le valió la cierta zona de compañía de gabinete, le decían zapatitos blancos, porque no se quería manchar. De ese perfil altísimo que tuvo, fue una persona de perfil bajísimo, se exilió, razones políticas, económicas, se fue a Washington, trabajó mucho en el Banco Interamericano de Desarrollo, son personas con muy buena vinculación con Washington. Y esto me parece un detalle no menor, porque hoy se está hablando mucho de una discusión que está medio solapada, que es quién va a ser el próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, de hecho, Alfredo, hay en el marco de GDA del Grupo Diarios América, dos de los principales columnistas que compiten con él, ya publicaron sus columnas, Gustavo Bellis todavía no lo hizo para completar ese trío. Exacto, porque es el candidato que presenta Argentina, Felipe Solás unas semanas lo anunció, pero hoy por hoy, la elección es el 12 de septiembre. Argentina, todo indica si hay elección, gana el candidato que lleva a Estados Unidos, que se llama Mauricio Carone, que es un cubano norteamericano, que históricamente lo llamativo es que el BID nunca tuvo un presidente norteamericano, siempre tuvo, es un cargo, hay una división, el Fondo Monetario tiene un presidente europeo, el Banco Mundial un norteamericano y el BID un latinoamericano. Hoy, si hay elecciones el 12 de septiembre, ganaría este norteamericano, que es el que lleva a Trump. Lo que está intentando Argentina, con Chile, con otros países, con la Unión Europea, es postergar la elección para que se realice después de las elecciones en Estados Unidos, realizarla recién el año que viene. Si en ese caso, Argentina ya anunció quién va a ser su candidato, que es Gustavo Vélez. Ahí está, es como el tercero en discordia para esto. Pero a ustedes les cuento algo que tengo que contarles, y que es que vuelve Telecom Summit junto con IDC, un nuevo ciclo de charlas online dedicado a soluciones IT para empresas y los negocios. Participá de este que se realiza.